Estamos esperando, como en alguna ocasión he dicho, nosotros tenemos nuestra escuela municipal en pleno funcionamiento. De hecho, uno de los temas en los que se está trabajando es en un curso, precisamente en el que tiene participación, en este caso, materia de tráfico. Bueno, nuestra escuela está en funcionamiento y lo que estamos es a la espera de esa ansiada concertación, pues sí que nos permite posicionarla como referente ya a nivel de la comunidad autónoma, que nos permita formar personal de plantilla, digamos, a nivel autonómico. Sí que indicar que, bueno, eso es algo que esperamos que venga lo antes posible, puesto que todos los informes y todos los dictámenes que han sido realizados en ese sentido por parte de la Administración autonómica hasta el día de la fecha son favorables. Es decir, que esperemos que esa concertación venga lo antes posible. Pero yo siempre digo que, bueno, digo dos cosas siempre. Lo primero es que esta escuela de policía es de los policías, de la plantilla, es una escuela muy de plantilla, ¿no?, muy del grupo humano que conforma la policía local de Linares y que extendemos y que vamos a hacer esa extensión de formación no solo a policías, sino también a bomberos, a protección civil, etcétera. Y queremos superar esas fronteras locales para irnos, bueno, a ese término de la comunidad autónoma. Ese es nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esperamos esa concertación y esperamos que vengan más cosas después, en esa línea en la que estamos trabajando día tras día, con los medios que tenemos, que muchas veces no son lo que nos gustaría, porque, bueno, el devenir de los acontecimientos nos obliga a priorizar a qué dedicamos nuestros recursos. Pero sí que no quepa ninguna duda que este equipo de gobierno está trabajando en ese sentido y que contamos con los mejores mimbres posibles para llegar a buen puerto. Yo quería preguntar por esta mañana...